Hola, buenas tardes. Soy Daniela, tengo 43 años y soy la secretaria académica del Campus Mérida de la Universidad del Sur. Creo que uno de los principales retos que enfrento en mi día a día tiene que ver con el rol laboral y familiar que me toca desempeñar. En los dos roles me toca formar personas y creo que el reto más grande que es común para los dos tiene que ver justo con el hecho de ser consciente de estar formando a otras mujeres y también con el hecho de formar hombres que entiendan que la equidad de género es un tema que debe ser visibilizado y que tiene que ser tomado en cuenta y valorado hoy más que en otras épocas. Pero tenemos que empezar con nosotras como mujeres en la formación que les damos en este caso desde el ámbito laboral a nuestros alumnos y también como madres de familia hacer esta labor tanto con nuestros hijos como con nuestras hijas de hacerlos conscientes de que estamos trabajando en un momento histórico en que tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos, tienen las mismas oportunidades y tienen las mismas capacidades para aprovechar estas oportunidades. Yo les diría que sean fuertes, que sean firmes en sus decisiones, que confíen en ellas, que a veces las circunstancias de la vida nos hacen dudar de nuestra capacidad, de nuestro potencial, sin embargo siempre deben de mantenerse convencidas de que son capaces de lograr lo que se propongan y también no dejarlo a la suerte, prepararse para que así sea y para que así sucedan las cosas. Soy una persona resiliente, he tenido diferentes situaciones personales que me han hecho darme cuenta que soy más fuerte de lo que creí haber sido en algún momento y situaciones de las que he salido avante. Cierto, han sido momentos difíciles, sin embargo al final de cuentas creo que mis ganas de luchar, de seguir y de salir adelante se han impuesto ante cualquier situación por muy difícil que sea. Puedo decir también que soy una persona que disfruta mucho las cosas que hago, disfruto mi trabajo, disfruto mi familia, creo que las mismas circunstancias que me han tocado vivir me han enseñado a disfrutar los momentos y a las personas con las que comparto esos momentos, que creo que es lo primordial y al final de cuentas con lo que nos quedamos en esta vida, el hecho de disfrutar a la gente que está con nosotros y la que hace que esos momentos que vivamos realmente sean especiales. Creo que esa es una cualidad que quizás no tenía, sin embargo creo que la he ido aprendiendo y desarrollando, madurando con el paso del tiempo. Soy mujer US